¡Hola! Soy Abacus. Estoy aquí para mostrarles los resultados de la gira MOBI Cine Banamex, que empezó en noviembre de 2009 y terminó en junio de 2011. ¡Vamos a verlo! En Banamex promovemos la calidad de vida del mexicano. Por eso, creamos el Programa Educativo y Social Educación Financiera Banamex, que apoya y fomenta una cultura financiera en nuestro país. Esto como parte de una nueva modalidad de capacitación, educación y entretenimiento, llamada Edutainment. Hemos depositado nuestra confianza en Cine Transformer como un medio de comunicación ágil, novedoso y entretenido, para llevar nuestro mensaje a todo el país. Hemos visitado 335 municipios en 30 estados a lo largo del país. De noviembre de 2009 a febrero de 2010, estuvimos en las divisiones Noroeste, Golfo Peninsular y Centro. En la división Noroeste, visitamos los estados de Baja California Norte y Baja California Sur. En la división Golfo Peninsular, visitamos Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En la división Centro, estuvimos en Hidalgo, Querétaro, Estado de México, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí y Zacatecas. En total recorrimos 12.992 kilómetros con 58.683 asistentes. Durante marzo, abril, mayo y junio de 2010, visitamos Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Durango, Chihuahua en la división Norte y Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tlaxcala y Puebla en la división Sur. Con 96.936 asistentes y 18.093 kilómetros recorridos. Durante julio, agosto, septiembre y octubre, visitamos Jalisco, Michoacán, Nayarit y Colima en la división Occidente, con 74.328 asistentes y 11.443 kilómetros recorridos. Para los meses de noviembre y diciembre de 2010, tuvimos 12.136 asistentes en la división Norte y 17.061 asistentes en la división Noroeste, así como 7.593 asistentes en la división Occidente, con 4.083 kilómetros recorridos. Fue de 266.737 asistentes, con 46.611 kilómetros recorridos. A partir de enero de 2011, se duplicó el número de unidades Movicine. Incrementamos el número de divisiones de 3 a 6 en el país, Norte, Noroeste, Occidente, Peninsular, Centro y Sur, las cuales son recorridas cada una por un Movicine Banamex, y estos son los resultados. En las divisiones Norte y Noroeste, visitamos los estados de Chihuahua, Durango, Baja California y Sonora, con 89.100 asistentes. En las divisiones Centro y Occidente, visitamos Aguascalientes, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas, Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit, con 52.805 asistentes. Y en las divisiones Sur y Peninsular, Tabasco, Veracruz, Chiapas y Puebla, tuvieron 59.627 asistentes. Hemos visitado 19 estados, con 201.532 asistentes, y recorrido 29.137 kilómetros. En total, de noviembre de 2009 a 2011, visitamos 30 estados, con 468.269 asistentes. Así, los seis Movicines Banamex han recorrido 75.748 kilómetros en la República, llevando educación y entretenimiento desde las comunidades más grandes hasta los lugares más apartados de México. Hemos visitado escuelas primarias, secundarias, preparatorias, universidades y centros de trabajo, así como comunidades rurales. Con este tipo de programas, en Banamex reafirmamos día a día nuestro compromiso con la sociedad, buscando mejorar las condiciones económicas y de vida de la familia mexicana, ofreciéndoles la posibilidad de un futuro mejor. Por eso, en Banamex seguiremos trabajando por México. ¡Adiós! ¡Adiós!